Cuando amaneces Cuando el sol muere Cuando el sol muere Tiene un joven pintado Su bella cara Solan los ojos de la mañana Tiene un joven pintado Que hay en el campo Y caí y yo Que hay en el campo Y caí y yo Que hay en el campo Que hay en el campo Sabe que la verdad Cuando va andando Sabe que la verdad Cuando va andando Cuando va andando de fútbol marifeño, de viento sobra, la calorquita se clara para un mar. Miente de quema, besa la patada. 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 No hizo Dios, no salen de las malas, no de rocío lleno de arena, lleno de arena. No hizo Dios, no salen de las malas, no de rocío lleno de arena, lleno de arena. No hizo Dios, no salen de las malas, no salen de las malas, no salen de las malas, no salen de las malas.